Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video tutorial de Funtutene. Esta vez te enseñaré acerca de cómo cambiar la clave Wi-Fi de un router TENDA cuyo firmware o software es como el que se muestra en la figura, cuya versión es 5.x. Veamos. Primero lo que debemos hacer es entrar al explorador. Nótese que esto lo podemos hacer ya sea en un computador, en un portátil o en un celular. Ya que igual en cualquiera de estos dispositivos podemos entrar al explorador. En este caso lo haremos a través de Google Chrome. Entramos a la dirección del router que por defecto es esta, la 192.168.0.1. Luego la contraseña que es admin, igual como está aquí, lo escribimos aquí en minúscula. Luego vamos a advanced. Luego iremos a la pestaña wireless. En wireless basic settings aquí podemos cambiar si quisiéramos el nombre de la red. Pero bueno, en este caso lo que queremos es cambiar la contraseña. Que la cambiamos aquí. Aquí aparece la contraseña antigua y ahora vamos a colocar una contraseña nueva. Listo, le vamos a dar ahora, ya teniendo la contraseña le vamos a dar el OK. Aquí nos indica que si le vamos a cambiar la contraseña, tenemos que luego reconectarnos a la red Wi-Fi con la nueva contraseña. Ahora acá se nos desconectará de la red de Wi-Fi, esperemos un momento. Listo, ya se desconectó. Como nota, aquí si tratamos de volver a acceder ya no nos va a dejar porque estamos desconectados de la red. En el caso del computador, pues si le damos conectar de una vez, él va a tratar de conectarse con la contraseña antigua y pues como es diferente no se va a poder conectar. Entonces en este caso le damos clic en propiedades, mostrar caracteres y aquí cambiamos la contraseña a la nueva contraseña. En el caso de aceptar, en el caso del celular, por ejemplo en el Android, lo que hay que hacer es ir a la parte donde está la red Wi-Fi. Darle a la red actual en olvidar y volverse a reconectar. Y listo, como notarán ya se entró al router y pues también ya podremos entrar a internet. Que vamos a ver. FUTUTE.COM Y listo, ya tenemos internet. Esto es todo, gracias por haber visto este video tutorial. Ojalá le des en me gusta y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, Dios los bendiga.